Bueno, nosotros vinimos hoy a compartir un poco, contar del trabajo que hacemos desde el INTA y el programa Pro Huerta, bueno, estimulando, promocionando las huertas familiares, comunitarias, escolares, la autoproducción de alimentos. En esta zona, sabemos que la localidad de Tartagal en varios lugares, en varias comunidades, está trabajando con el tema de huertas. ¿Cuáles serían las zonas? Nosotros, el área de incumbencia de la oficina de INTA de Tartagal es todo el departamento San Martín y todo el departamento Rivadavia. Así que, en casi la mayoría de las comunidades de toda la zona, hay huerteros, hay cercos grandes, hay productores individuales, familiares, comunitarios. Bueno, nosotros, con los equipos técnicos que tenemos, acompañamos, capacitamos, brindamos asesoramiento, hacemos gestiones para promocionar un poco lo que es la autoproducción de alimentos tan importante en esta zona, donde hay familias que necesitan un poco reforzar el tema de la alimentación y, bueno, por eso también trabajamos con otras instituciones en red para detectar esas necesidades y, bueno, y aportar esta herramienta que es el programa ProHuerta y, bueno, y difundir un poco la producción de alimentos locales. Así es. Sabemos que no necesitamos tener un campo grandísimo para poder cultivar. ¿Cuáles son sus recomendaciones a aquellas familias que quieren tener una huerta en casa? Bueno, se puede preparar en cualquier espacio, ¿no?, donde haya tierra. Un cajón de manzana, de madera, ponerle un nylon y ahí poner la tierra, caños de PVC cortado a la mitad y hacer huerta colgante. Hay muchas, pueden consultar en internet, en la página del programa ProHuerta, hay cartillas donde hay recomendaciones para el que empieza desde cero, que es la primera vez que hace su huerta, todas las recomendaciones y también para quien no tiene espacio, huertas colgantes, huertas en macetas, para los que viven en departamento, algo se puede sembrar también así. Bien, la gente que quiera hacerle acercarse, hacer algún tipo de consulta y que, bueno, ahora esté interiorizado de que pueda tener una huerta en la casa, ¿dónde los pueden encontrar y el horario de consulta? Bueno, el INTA está en la calle 25 de Mayo, casi ruta 34 y tenemos un horario de atención al público de 8 a 16. Nos pueden visitar, las puertas están abiertas, hay técnicos que asesoran a la gente, entregamos las semillas y después también visitamos, visitamos los lugares si hay algún problema, alguna consulta en alguna comunidad, alguna familia, nosotros los podemos visitar, nosotros o algunos de los promotores voluntarios.